¿Ya? Y nos piden personalizar nuestro menú inicio. Es clic derecho sobre el escritorio, le digo clic en personalizar y nos vamos a la opción inicio. Acá. Y acá, como ustedes verán, solo es cuestión de activar y desactivar opciones. ¿Ya? Acá está. Por ejemplo, hay que leer nada más, dice mostrar más íconos en el inicio. ¿Qué significa mostrar más íconos? Es que aumente un poco el tamaño del inicio acá. Al activar esta opción, vamos a activarlo, el menú inicio se va a ver un poco más grande. Ahí está. Este espacio que ha aumentado. Eso significa mostrar más íconos en inicio. Luego dice mostrar lista de aplicaciones en el menú inicio. Lista de aplicaciones es esta de acá. Esta es la lista de aplicaciones. ¿Verdad? Si tú lo desactivas, ya no está. Mira, a ver. Esta opción de acá dice mostrar lista de aplicaciones del menú inicio. Si yo lo desactivo, esta lista que acá se ve, ya no está. Voy a volverlo a activar para que lo vean. Lo voy a volver a activar. ¿Ya está? Hago clic en inicio y se muestra una lista de aplicaciones. ¿Ya? Que es por defecto es así. Pero si yo lo desactivo, ahí está. Ya no se puede visualizar esa lista. De repente, quieres que así se vea tu menú inicio, ahí lo puedes personalizar. Acá dice, mostrar las aplicaciones más usadas. Si tú lo activas, si tú lo activas, acá se va a ver una lista de aplicaciones más usadas, jóvenes. ¿Verdad? Aquí. Acá se va a ver una lista de aplicaciones más usadas. En la parte de acá arriba se va a ir colocando una lista de programas o aplicaciones que tú utilizas en forma más frecuente. Eso se va a activar si es que tú activas mostrar las aplicaciones más usadas. Es facilito la configuración. Ahora, acá hay una opción que se puede parecer a la versión de 8.1. Se llama usar inicio a pantalla completa. Mira, inicio normalmente se ve así. Ahí llega casi la cuarta parte de la pantalla. Pero si tú activas esta opción, dice usar inicio a pantalla completa. Me voy a inicio y mira cómo se ve inicio. ¿Lo pueden visualizar? ¿Sí lo pueden visualizar inicio? Sí. Se ve como 8.1. Sí, pero es una foto de la pantalla. Toda la pantalla. Así se ve el 8.1, ¿no? En toda la pantalla. ¿Y de ahí de frente se puede seleccionar? Claro, y acá tú puedes escoger las aplicaciones. Acá están las aplicaciones. Ah, bien. Acá ya se aparecen las aplicaciones. Haces clic acá, regresas a los íconos anclados. Ahí está, ¿no? Y acá en el mismo menú inicio puedes hacer clic y regresar a tu escritorio. ¿Ya? Voy a desactivarlo para ver algunas opciones acá que voy a desactivarlo. Y lo desactivo para que se vea normalmente así, ¿no? Ahora, acá hay una opción que se llama elegir qué carpetas quieres que aparezcan en inicio. Bueno, esto también se utiliza bastante. Las carpetas que se utilizan en inicio normalmente son estas de acá, mira. Estas. Configuración, explorador de archivos, imágenes. Estas tres nada más, documentos yo le he agregado. Estas tres. Tú puedes hacer que se agreguen más. ¿Cómo se hace eso? Acá, mira. Vuelvo a repetir. Esta opción que dice elige qué carpetas quieres que aparezcan en inicio, está hablando de esta zona de acá. De estos íconos que están acá, ¿verdad? Entonces, entramos acá haciendo clic en este link y aparece esta ventanita y ahí puedes activar. Por ejemplo, yo tengo activado configuración, explorador de archivos, configuración, documentos, imágenes. El resto está desactivado. Voy a activar todo para que vean. Vamos activando, 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 activo y activo. Ya está. Voy a cerrar. Y voy a irme a inicio. Y ahí voy a ver, miren, todas las carpetas ya se activaron. Música, descarga, imágenes, video, red, carpeta personal, el probador de archivos y configuración. Ahora voy a desactivarlo. Me piden desactivar estas carpetas. Clic derecho, personalizar. Inicio. Elegir qué carpetas quieres que aparezcan. Hacemos clic ahí. Y desactivar. Voy a desactivar. A ver, todo voy a desactivar. Solo voy a dejar configuración, ¿ya? Y todo desactivo, 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 desactivo. Y desactivo. Cerramos. Y al momento de irme a inicio, solo aparece lo que es configuración, que es este de acá. Nada más. El resto ya lo desactivo. Bien, eso es, jóvenes, configurar inicio. Ya nos faltaría solo lo que es la configuración de la barra de tareas. La configuración de la barra de tareas, ¿ya? Ahora, voy a preguntarles acá como segunda pregunta. Mencione, mencione cinco carpetas que se pueden activar en el menú inicio. Mencione cinco carpetas que se pueden activar en el menú inicio. ¿Cuáles son? A ver, menciónenme cuáles son las carpetas que se pueden activar. Imágenes, configuración. Imágenes, configuración. Descarga. Creador de archivos. Video. Cábil. Video. Rec, documentos, ¿no? Configuración. Configuración, medio, música, imágenes. Exactamente. Esa es la respuesta, ¿ya? Esa va a ser la segunda pregunta. Les coloqué una ahí. Bien, eso es. Ahora vamos a ver lo que es personalizar la barra de tareas. La barra de tareas. Personalizar la barra de tareas, ¿ya? A ver, ¿qué me están hablando por acá? Exacto. Muy bien. Ya está. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver ahora personalizar la barra de tareas. La barra de tareas, como ya mencioné al principio, en la primera clase o en la segunda, es esta barra de acá. Toda esta barra se llama barra de tareas. Eso lo podemos personalizar también. Y lo podemos personalizar de dos formas. Una de ellas es entrando a lo que es personalizar el escritorio acá, ¿no? A ver, clic derecho sobre el escritorio, luego clic en personalizar, y luego hacemos clic en barra de tareas. En barra de tareas. Ya. Entonces, aquí en barra de tareas, encontramos las siguientes opciones. Por ejemplo, bloquear la barra de tareas. La barra de tareas, por defecto, está bloqueado. ¿Ya? Y cuando está bloqueado, manualmente tú no puedes mover tu barra de tareas ni aumentar el tamaño. Yo lo quiero mover hacia el lado derecho, izquierdo, arriba. No lo puedo hacer. Porque por defecto está bloqueado. Pero, ¿qué pasa si yo lo desbloqueo? Mira, lo voy a desbloquear. Clic derecho, personalizar. Barra de tareas. Y lo desbloqueo acá. Desactivo esta opción de que esté bloqueada, ¿no? Y voy a cerrar. Cuando la barra de tareas se desbloquea, uno puede hacer esto. Ya, mira. Puedo moverlo al lado derecho. Como lo muevo, arrastrándolo. Le hago clic en una parte libre, por ejemplo, por acá. Y lo arrastro. Y lo suelto. Así. ¿Ya? Entonces, así yo puedo mover mi barra de tareas a cualquiera de los lados. Manualmente. Puedo aumentar el tamaño. Puedo aumentar el tamaño. Mira, sí. Hasta ahí puede llegar la barra de tareas de tamaño. Y eso yo lo puedo hacer porque está desbloqueado. Cuando se bloquea, nadie puede hacer eso manual. ¿Ya? Ahora, desbloquearlo también lo podemos hacer aquí, desde acá. Mira. Hacemos un clic derecho en la barra de tareas. Una parte libre. Por acá. Acá hay una parte libre porque mi barra de tareas está llena de ventanas, de íconos. Hago clic derecho por acá. Y acá hay una opción que dice... Acá está abajo. Bloquear la barra de tareas, dice. Acá también. Desde aquí también podemos encontrar esa opción. Desde clic derecho sobre la barra de tareas. Y acá encontramos esta opción, bloquear la barra de tareas. Ahí está. Mira. A partir de ahí ya no puedo moverlo. ¿Ya? Acá no puedo ver. Nuevamente está bloqueado. Puedo desde acá también desbloquearlo. Clic derecho. Desactivo esta opción. Y ahora sí lo puedo mover. Una parte libre. Ahí está. Puedo moverlo. ¿Verdad? Entonces, eso de desbloquear, ya saben, lo podemos hacer desde acá. Clic derecho. O en todo caso, desde personalizar el escritorio. Clic derecho en el escritorio. Personalizar. Barra de tareas. Y acá podemos bloquearlo o desbloquearlo. Nos pasamos a la segunda opción. Ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo escritorio. Cuando tú la activas, ahí está, ya lo activé. La barra de tareas no se visualiza, miren. Si ustedes pueden ver mi pantalla, no se visualiza. Solo se visualiza cuando tú vas, tu mouse llevas acá, quieres utilizar, por ejemplo, y ahí va a aparecer. Retiro mi mouse, se oculta. Llevo mi mouse hacia abajo, se muestra. Y así. Y así vamos a poder personalizar esta opción. ¿Sí? Profesor. Sí, dígame. ¿Cómo hizo eso? ¿Lo puedo repetir? Acá. Esa configuración la encontramos acá. Clic derecho sobre el escritorio. Clic en personalizar. Y acá en barra de tareas, en la opción barra de tareas, que es la última que estamos viendo, hemos activado esta opción. Ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo escritorio. Y también hay en el modo tableta, ¿verdad? En el modo tableta. Eso es cuando tenemos, este, una pantalla táctil. Porque existen las pantallas táctiles. En las lactos, más que nada, hay lactos con pantallas táctiles. Y ahí podemos activarlo también. Acá, usar botones de la barra de tareas pequeños. Por defecto, voy a desactivar esta opción ya, para que se muestre la barra de tareas. Voy a desactivarlo. Ya está, ya apareció mi barra de tareas. Acá dice, usar botones de la barra de tareas pequeños. Los botones de la barra de tareas, por defecto, son medianos o grandes, se le puede decir. Porque solo hay dos tamaños, pequeño o grande. Por defecto es grande. Si tú activas acá para que se vean pequeños, mira cómo va a cambiar acá. Estos íconos van a cambiar. Activo. Y ya está, mira. Y ahora se visualizan más pequeños. Los más pequeños podemos visualizarlos. Listo, jóvenes. Acá también tenemos la ubicación. Esto no hay que tocar, ¿no? Este es para... Está activado ya por defecto, ¿no? Acá dice, ubicación de la barra de tareas en pantalla. Desde aquí también yo puedo mover mi barra de tareas. Así esté bloqueado. Mira, nuestra barra de tareas está bloqueada. Eso significa que yo no puedo moverlo manual. Pero desde aquí sí yo lo puedo mover. Acá dice, ubicación de la barra de tareas en pantalla. Y ahí, por ejemplo, voy a decirle a la izquierda. Miren, ya se fue a la izquierda. Parte superior o arriba. Se fue arriba. Derecha. Ya se fue a la derecha. Y acá abajo. Ahí está. Acá también encontramos esa opción para poder mover la barra de tareas. Acá también en donde dice combinar los botones de la barra de tareas. Mira, combinar significa siempre ocultar etiquetas. ¿Ya? Eso está por defecto. Cuando tú lo colocas nunca, se ve así, miren. Las etiquetas, o sea, o los nombres de los íconos se muestran. Y se ve así todo más amplio, miren. Si tú colocas cuando la barra de tareas está llena, muestra. Y cuando la barra de tareas se llena, ya hace una especie de botoncito por acá. Como ocultándolos ya. ¿Ya? Pero se ve así todo un poco feo, se puede decir. No, desordenado. Entonces, normalmente está siempre ocultar etiquetas. Para que se vea así solo el ícono. ¿Ya? Bien, jóvenes. El área de notificación es esta parte de acá. Estos íconos de acá. Estos íconos. Podemos activar y desactivar estos íconos también. O ocultarlos. Miren, dice seleccionar los íconos que aparecerán en la barra de tareas. Acá también podemos activar. ¿Cuál quieres que les explique otra vez, Paola? ¿Sobre cuál? Sobre la combinar los botones en la barra de tareas. O sobre la posición. Todo esto es activar y desactivar nada más. ¿Ya? De acá, la ubicación de la barra de tareas es esto, pues, ¿no? Puedes tú mover tu barra de tareas. Así esté bloqueada la barra de tareas. Porque hace un momento les expliqué que cuando está bloqueado, no podemos moverlo. Ni en lugar. Ni aumentar el tamaño nada. Pero aquí sí podemos moverlo. Así esté bloqueado. Por ejemplo, acá está el lado izquierdo. Acá hacia arriba. Mírenme. La barra de tareas es esta barra, jóvenes. Eso por eso que al principio les mencioné las partes del escritorio para poder entender esto. Esto se llama barra de tareas. Derecho. Y acá abajo. Ahí está. Eso es moverlo. Cuando dice combinar los botones, dice siempre ocultar las etiquetas. Las etiquetas son los nombres de los íconos. Por ejemplo, este se llama Microsoft Edge, explorador de archivos, Microsoft Store, e-mail o correo electrónico, Illustrator, SQL Server. No, todos estos tienen sus nombres. Pero acá no se ven. Tú quisieras que se vean los nombres, entonces activas acá. No, como dice combinar los botones de la barra de tareas, siempre ocultar, acá tú le dices nunca. Ya salen sus nombres, miren. Ahí está, salen los nombres de los íconos. Eso es, ¿verdad? Si tú le colocas cuando la barra de tareas está llena, también muestra los nombres. Y cuando ya se llene, va a aparecer un botoncito más acá, mostrándote los otros botones. Por eso es que se recomienda esta opción, siempre ocultar etiquetas. ¿Qué significa ocultar etiquetas? Que no se van a visualizar los nombres de las ventanas o de los íconos. Mira acá el cambio, mira acá abajo para que veas el cambio. Siempre ocultar etiquetas, ya no salen los nombres de las etiquetas. Eso es nada más. Ahora, en el área de notificación, eso también hablamos. ¿No se ve la barra de tareas acá abajo? ¿Esta barrita no se ve? Pero al momento que grabo sí se ve. Sí se ve, profe. Sí se ve, ¿ya? El zoom está acá arriba. Que saque de pantalla completa, si no, tal vez es eso. Tal vez, ¿no? El zoom no estás viendo en la pantalla completa. Sí se ve acá abajo en la barra de tareas. Bien, continuamos. El área de notificación, también tú tienes que saber dónde, de dónde está hablando esta opción. Está hablando de estos botoncitos o íconos que encontramos al lado derecho. Tú puedes personalizarlo. ¿Ya? Acá. Seleccione los íconos que aparecen en la barra de tareas, dice. Hacemos clic ahí, y ahí tú puedes activar. Mira, a ver. Por ejemplo, yo quiero que no se vea el volumen, lo desactivo. Y el volumen acá ya no se va a ver. Se va a ocultar acá, en este botoncito. Si yo lo activo, mira, ya el volumen se ve acá, Ahí está, este es el volumen. Solo que está blanquito. Se ha puesto en esta forma. Vamos a cambiarle el tema, a ver. Rápidamente. Temas, para ver, otro color. Windows, el de acá, a ver. Ahora sí, con este Windows sí se ve eso, entonces, miren, cuando entremos acá a personalizar la barra de tareas, también encontramos sobre el área de notificaciones, que es esta parte de acá, el área de notificaciones. ¿Y qué cosa es el área de notificaciones? El área de notificaciones, es esta parte de acá, jóvenes. Estos íconos, tú puedes ocultarlos. ¿Dónde acá? Dice, seleccionar los íconos que aparecerán en la barra de tareas, dice. Y ahí, ya tú puedes activar. Te acabo de mostrar, ¿no? Por defecto, por ejemplo, también se ve la red, este ícono, para saber si hay internet o no. Yo lo puedo desactivar, y ya no se va a ver, miren, pero está aquí, en este botoncito, ahí sí lo encontramos. Como que lo mete a este botoncito para ocultar. ¿Ya? El zoom, por ejemplo, está oculto, yo lo puedo visualizar, y se va a ver ahora el zoom acá, a ver. Ahí está el zoom. ¿No? Eso nada más es, jóvenes, eso nada más. Podemos activar, desactivar, opciones. ¿No? Regresamos. Y acá también habla, sobre activar, activar o desactivar íconos del sistema, también. Ya esto es un poquito más complicado, eso ya, déjenlo como está, porque son íconos del sistema, que siempre se ven, como el reloj, el volumen, el red, eso sí los va a quitar, nos va a quitar. Aquí, en esta opción, nos va a ocultar, aquí, donde dice, seleccionar los cinco que aparecerán, nos va a ocultar aquí, pero si desactivas acá, en activar y desactivar, sí los va a sacar de ahí. ¿Ya? Ya no los vas a ver, hasta que los vuelvas a activar. Bien, jóvenes, eso es, eso es, el resto son opciones de ayuda, ¿ya? Eso es, todo lo que es la parte de personalizar el escritorio, ¿ya? Personalizar el escritorio. ¿Bien? Vamos a hacer una preguntita acá, de una vez, que sería la tercera pregunta, va a ser, mencione, tres íconos, tres íconos, que se muestran, en el área, de notificaciones. ¿Ya? Entonces, eso, tú lo puedes ver aquí, ya sea aquí, acá se mantiene presionado, perdón, mantiene el mouse encima, le salen los nombres, ahí está, o, puedes entrar aquí, derecho, personalizar, y, entras a barra de tareas, y acá, ¿no? Dice, seleccione los íconos que aparecen ahí, las escriben ahí, y acá están todos, ¿verdad? Estos son, solo vas a mencionar tres, tres de estos, que son un montón. A ver, ¿cuáles serían? ¿Qué responderían ustedes acá? Mencione tres íconos, que se muestran, en el área, de notificaciones. Volumen, micrófono, volumen, micrófono, de red, zoom, volumen, 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 hay varios, ¿no? Entonces, ya ustedes los van a responder, ahí en el platform, que sería la tercera pregunta. Bien, jóvenes, entonces, todo eso es personalizar, no es nada difícil, es simplemente opciones que hay que leer y entender y ir aplicando, ¿no? Ir aplicando si tú quieres personalizar tu escritorio. Vamos a entrar a un tema muy importante que es de Windows. Muy bien. Un tema que es muy importante de Windows, que es las ventanas. Ventanas. Anoten en sus cuadernos, las ventanas. Como ustedes sabrán, las ventanas de Windows, las ventanas de Windows, ¿qué dice? Las ventanas, las ventanas, ¿no? Como ustedes sabrán, las ventanas de Windows, o Windows, ¿por qué se llama Windows? Porque todos los que uno visualiza... Proferes de ventas. De ventas. Ah, ya. Estoy pensando en ventas, ventanas. Ahora sí. Muy bien. Entonces, las ventanas, es porque Windows, por eso se llama Windows, todo lo que uno visualiza aquí en Windows, se visualiza por medio de una ventana, ¿ya? Y es importante saber manejar ventanas en Windows. Entonces, eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a conocer partes de la ventana. Voy a mencionar las partes más importantes de una ventana, porque si vamos a hablar de una ventana de Windows, como el explorador de archivos, tiene un montón de partes, que ya luego lo vamos a especificar. Voy a hablar de las partes más importantes, que tienen todas las ventanas. Todas. Sin excepción. A ver. De nuevo puso ventas. Ventanas. Ventanas. Es el teclado que se atraca. Ahí está. Bien. Empezamos entonces. Parte de las ventanas. Uno. Barra de título. Dos. La barra de título es esto, jóvenes. Toda ventana, por ejemplo, voy a abrir acá el explorador de archivos, lo voy a abrir. Ahí está. Y esto es la barra de títulos. En la barra de títulos, normalmente está el nombre de la ventana, no el nombre del programa. Todas las ventanas o programas tienen barra de título. Ya. Todas las ventanas o programas tienen su barra de título, que es esta parte de arriba. Si yo abro Word, por ejemplo, voy a abrir Word. Acá está. Y creo un documento. También Word tiene su barra de título, que está acá. Tiene el nombre del programa. Ahí está. Y el nombre del archivo. Ya. Todos tienen su barra de título. Esto se llama barra de título. No se olviden. Inclusive acá, el blog de notas que yo estoy trabajando, también tiene su barra de título. El nombre del programa y el nombre del archivo. ¿Verdad? Luego, junto con la barra de título, tenemos los botones de control. Botones de control. ¿Y quiénes son los botones de control? Son unos botones conocidos. Tenemos minimizar, coma, maximizar. Maximizar también cambia de nombre. Cuando ya la ventana está maximizada, tiene otro nombre. Se llama minimizar tamaño. Lo mando abreviado. Pero es más conocido como restaurar. Pero el Windows le dice minimizar tamaño. Y por último, cerrar. Cerrar. ¿Ya? Y cerrar con el teclado. Te voy a colocar. Esto puede ser una pregunta. AL más F4. Es una combinación de teclas bastante conocida. AL F4. ¿Ven? Entonces, esos son los botones de control. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los botones de control? De las ventanas, minimizar, maximizar o minimizar tamaño. Y cerrar. Y son estos, mira. Estos tres. Este es minimizar. Esto es maximizar. Y esto es cerrar. ¿Verdad? Cuando la ventana está maximizada, voy a maximizarlo, por ejemplo. Ahí está. Cuando la ventana se maximiza, ya este botoncito cambia, inclusive de figura, y se llama minimizar tamaño. Ahí está. Minimis tamaño. Minimis tamaño. Minimis tamaño. ¿Verdad? Ahí está, joven. Minimis tamaño. Yo la hago clic ahí. Nuevamente se llama res, este, maximizar. ¿Verdad? Esos son. Y la combinación, bueno, la X que es cerrar, esta X se llama cerrar. Y con el teclado, con el teclado, para cerrar cualquier ventana, inclusive Windows, podemos hasta ya cerrar Windows, es la combinación de teclas AL, F4. AL, F4. Y si me preguntas, profesor, ¿cuál es AL F4? La tecla AL, vamos a verlo por acá, está mi teclado. Creo que está abierto mi tecladito, acá está. Este es mi teclado. La tecla AL es esta de acá, me voy a marcar. Esta es la tecla AL. Y F4 es este de acá. El teclado de función. El teclado de función, exactamente. AL F4 cierra cualquier ventana. ¿Ven? Vamos a ponerlo en práctica, por ejemplo, a ver. Yo tengo esta ventanita abierta, aquí, y quiero cerrarlo con el teclado. AL F4. Y cierra, ¿ven? Si es que ya no hay ventana, y sigues presionando AL F4, te lleva a esta ventanita, para apagar la computadora. A ver. ¿Ven? Mira. AL F4. Ya aparece. Eso es cuando ya no hay una ventana abierta, o haces clic sobre el escritorio, y presionas AL F4, sale esta ventanita, para poder apagar la computadora. ¿Ven? Listo, entonces, seguimos con las partes de las ventanas. A ver, vamos a leer sus preguntitas, o algo que están comentando. Cualquier ventana se puede cerrar con AL F4. ¿Verdad? Si los quiero cerrar. Tiene también sus botones de control, minimizar, maximizar o minimizar tamaño, y cerrar, ¿no? Ahí está. Pero con el teclado AL F4, también lo vas a cerrar. Cierra cualquier ventana. Tres. Menú de control. Menú de control. Menú de control. El menú de control, voy a especificar acá, permite trabajar con las ventanas utilizando el teclado. Ese es el menú de control, ¿ya? El menú de control te permite manejar las ventanas o trabajar con las ventanas, pero utilizando el teclado. Es una, se podría decir, es una forma avanzada de trabajar con las ventanas en Windows. Toda ventana tiene su menú de control. Y el menú de control se abre con esta combinación de teclas. AL, voy a anotarte acá, AL, acá en el centro vamos a ponerla. AL, más barra espaciadora. AL, más barra espaciadora. Esta combinación de teclas me va a permitir abrir el menú de control en cualquier ventana, en cualquier ventana de Windows y de cualquier versión de Windows que tú puedas tener en tu computador instalado, ¿no? entonces vamos a ponerlo en práctica, mira, voy a abrir una ventanita acá. ¿Cuántas preguntas ya tenemos? Tres, ¿no? Menciona tres ciclos que se muestran en el área de notificaciones. La cuarta pregunta ya va a ser una, ya yo lo voy a colocar de frente en el Classroom, ¿ya? Pero acá hay varias, ¿no? Por ejemplo, esta combinación de teclas, esta también, ¿cuáles son los botones de control? Son tres que están acá, ¿no? O sea, acá hay varias preguntitas que uno puede hacer y ahí yo lo voy a colocar de frente. Cuatro preguntas nomás las voy a colocar hoy día, ¿ya? Bien, la reunión sí lo vamos a terminar aquí en cinco minutos, ¿ya? En cinco minutos lo terminamos y vas a tener algo de doce minutos para responder las preguntas. que voy a ir colocando, ¿ya? Y ahí terminamos la clase. Bien. Profesor, ¿y de las otras tareas todavía no ha dejado nota? No, todavía no, no voy a, yo casi lo reviso faltando una semana de clases, ya voy colocando las notas. Porque como están, algunos todavía no responden porque recién están agregándose, recién están conociendo la plataforma. Ah, claro, claro. Ya, profesor. Por si ya va a ser en el momento nomás, ¿ya? Listo. Cuatro. Ah, no, vamos a practicar esta, oye, mejor vamos a mencionarlo ya porque el tiempo no gana, ya en la otra clase practicamos el menú de control. Cuatro, tenemos la barra de, barra de estado, toda ventana tiene su barra de estado. y cinco, contenido a la ventana. Esas son las partes que tiene, las partes principales de una ventana. Voy a volver a mencionar su barra de título, que es esta, esta barrita que está acá arriba, donde sale el nombre del programa y el nombre del archivo, los botones de control, que son tres, estos tres de acá, del menú de control que se activa presionando al barra espaciadora, esto de acá, veis, al, es esta tequita que ya la vamos conociendo cada vez más, y barra espaciadora es esta de acá. al más barra espaciadora te permite abrir el menú de control. ¿Ya? Al barra espaciadora te permite abrir el menú de control. ¿Ya? No te olvides. Ahorita lo voy a poner en práctica. Miren, por ejemplo, acá tengo mi ventana que yo coloco ahí los apuntes. Yo presiono al barra espaciadora, aparece ese menú, ¿lo ven? ¿Ven ese menú que ha aparecido? Donde está restaurar, mover, tamaño, maximizar y cerrar también. A ese menú se le llama menú de control. ¿Ya? Así. Al barra espaciadora, menú de control. Cualquier programa, por ejemplo, voy a abrir Word y también vamos a encontrar ahí el menú de control. Miren, todas las ventanas lo tienen. Ahí tengo mi Word abierto, presiono al barra espaciadora, apareció el menú de control. Miren, ahí está. Es este de acá. ¿Ya? Todas las ventanas tienen su menú de control. La barra de estado es esta barrita. Acá, el blog de notas lo tiene acá, abajo, mira. Por ejemplo, en el blog de notas lo podemos activar o desactivar desde aquí. Acá dice barra de estado en el menú Ver. Ya lo desactivé. Ya lo activé. Ahí está. Barra de estado. En otros programas también tiene por ahí sus opciones para poder activar o desactivar la barra de estado. Bien, y el contenido de la ventana es el área donde la ventana muestra lo que contiene, pues, ¿no? Ese es el contenido de la ventana. Entonces, esas son las cinco partes más importantes que tiene una ventana. Ya en la próxima clase vamos a practicar moverse, aumentar tamaño, organizar las ventanas manualmente, con Windows, vamos a entrar a lo que es la vista de tareas, seleccionar ventanas con teclado, con mouse. Hay un montón de herramientas que se pueden aplicar a las ventanas, ¿no? Por ejemplo, organizar las ventanas así, a la mitad, 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 a la cuarta parte, también se pueden organizar las ventanas así, ¿no? Este tipo de organización, sacudido de las ventanas para que se minimicen todas y te quedes con la ventana. Todo eso ya lo vamos a ver en la próxima clase con tranquilidad. Bien, jóvenes, se me va a acabar la reunión, me queda un minuto, les estoy subiendo ahorita mismo sus dos videos de esta clase y ahorita también voy a colocar las preguntas para que ustedes los respondan ahorita mismo porque tenemos algo de 12, 13 minutos para poder responder. Bien, cualquier consulta que ustedes tengan me lo pueden hacer a mi WhatsApp personal o en el grupo. Bien, jóvenes, entonces estamos terminando. que tengan una buena noche, nos estamos viendo el día lunes, ¿no? El día lunes. ¿Este domingo es en el seminario? Sí, este domingo es en el seminario. Pueden llamar. ¿Y para pagar puede ser un día antes? Claro, un día antes en el mismo día también. Un día antes o en el mismo día. Ah, ya, ya. Listo. Ya, profesor, gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Descansen. Nos estamos viendo el lunes. Cualquier cosita por el grupo de WhatsApp me pueden consultar. No se olviden de contestar las preguntas de hoy día. Ahorita las voy a subir. Gracias. 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 Gracias.